No te olvides y piensas, tú no me gustas, no te das cuenta que el abril no quiere escuchar. Bueno, yo nací en Santiago de Cuba, en el popular barrio de Los Hoyos, en la calle Rastro, Prologación de Rastro y Martí. Nací el 8 de mayo de 1942, estudié, cursé mis estudios primarios en la escuela del barrio, luego estuve también en una escuela privada llamada el Instituto Comercial América, cursé mi bachillerato, estudié bachiller en ciencia, paralelamente a mi estudio de bachillerato, me gradué de agrimensor topógrafo, llegué al tercer año de ingeniería de minas. Simultáneamente a esa vida de estudiante, comencé a transitar por la ruta de la creación musical, empecé a componer y fueron canciones que al principio, desde mi punto de vista, estaban sin algunos diseños perfectos, o sea, con algunas imágenes imperfectas, hasta que llega un momento en que uno alcanza madurez. Desde pequeño yo fui muy amante al béisbol, incluso llegué a ser equipo de béisbol aficionado dentro de las ligas estudiantiles que habían en Santiago de Cuba, también practiqué el atletismo, fui corredor de 100 metros, y todo lo que en aquella etapa se podía jugar como baloncesto, bolígol, pero específicamente me dediqué al atletismo y al béisbol. ¿A ser de mayor? Bueno, al principio soñaba un poco que, inspirado en la decisión de mi padre y en los deseos de mis padres, yo soñaba ser cirujano al principio, médico cirujano, después, por el hecho de que mi padre trabajaba, mi padre fue un político, pero después de ser concejal y ser alcalde de Santiago, mi padre fue jefe del departamento urbanismo del ayuntamiento de Santiago de Cuba, y yo empecé a relacionarme con ingenieros y arquitectos. Cambié la ruta y tenía deseos de ser arquitectos, pero diferentes circunstancias me llevaron a... La primera circunstancia existente era que en ese momento, en Santiago de Cuba no existía la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Arquitectura vino a crearse aquí ya en los años 60, y 60 o 70, en los años 70. Y como ya yo estaba en el camino de la topografía, pues empecé también entonces a trabajar como agrimensor y topógrafo, empecé a buscar dinero, y eso me debió un poco de lo que es la docencia. Y me dediqué a trabajar como topógrafo agrimensor, aunque simultáneamente ya yo comenzaba con una vida farrandulera, a la cual me dediqué con el propósito de que esa vida farrandulera me condujera al camino del desarrollo de la creación musical. ¿Por primera vez? Enamorarme, enamorarme. Me enamoré con veintipico de años. ¿Amor platónico? Amor platónico tuve varios. Amor platónico tuve varios, como no. Amor platónico tuve yo con una profesora mía muy linda. Me enamoré platónicamente de esa profesora. Era muy bonita. Se llamaba Conchita García. Y fue maestra de la primaria. Y después también tuve amor platónico en el instituto. Una profesora llamada la doctora González. La doctora González que era muy linda, era muy linda, muy linda. Y amor platónico también con muchachas del barrio que a veces nunca supieron que me gustaban. Pero eran sensaciones que sentía o experimentaba cuando las veías. Es bastante agradable dentro del placer estético que siempre tiene uno. Bueno, mi relación con la música, pudiéramos decir que desde que nací, porque en el seno familiar, por ambas líneas, tanto por la paterna como por la materna, tenía músicos muy cerca de mí, sanguíneamente. Por la línea materna, puedo decirte que mi tío Emiliano García, o tío de mi madre Emiliano García, fue fundador del cuarteto Chepín, 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 García y el Indio. La primera agrupación que conformó el Héctor José Chepín. Luego, mis tíos, por parte de Márez, los hermanos de mi mamá, había una familia muy ligada al arte, mi abuelo era, tenía mis tíos, pensando por mi abuelo, que eran pintores, eran pintores, de brocha gorda. Mi abuelo, mi abuelo tiene la historia de ser el primer pintor que pintó el botellón de la cervecería Tuey. Y también tiene la historia de mi abuelo de ser el batutero de la banda municipal de Santiago de Cuba, cuando concursó en el escenario de la inauguración del Capitolio Nacional, concursó y él ganó el primer premio como batutero, al igual que la banda municipal de Santiago, ganó el primer lugar en el concurso de banda. Se produjo un concurso de banda para la inauguración del Capitolio Nacional. Y entonces, mis tíos, los hijos de ese abuelo, pues, uno tocaba bongo, otro tocaba bajo, otro cantaba, y fueron los fundadores del Conjunto Supremo en Palma Soriano. Luego de estar viviendo en Santiago, ellos se trasladaron para Palma y allí fundaron el Conjunto Supremo. Por la línea materna, paterna, yo tenía dos tías, Georgina Bahillán y Caridad Bahillán, más conocida por Cachumba, que eran las pianistas que amenizaban la película silente en el cine Cuba al principio de la entrada del cine en Cuba. Y tenía un tío por parte del padre al cual se le atribuye en un momento determinado la aparición del golpe pilón en el son, se llamaba Elberio Ferreira, que era el timbalero y bongocero de la orquesta Chepincho Ben. Entonces, a mí me parece que teniendo ese ambiente familiar musical y viendo en mi casa y en casa de mis abuelos ese movimiento musical pienso yo que me motivó o tal vez eso haya sido el impulso natural de que los cromosomas, a veces tú sabes que biológicamente hablando está el cromosoma activo y pasivo. Puede ser que los cromosomas pasivos que yo llevaba o activos relacionados con esa herencia biológica hayan provocado el hecho de que de temprana edad en mí surgiera la inspiración. No canto cuando estoy entre el sueño y el letalgo. Porque en horas de la madrugada es cuando es cuando aparece el bicho muchas veces ha aparecido el bicho en horas de la madrugada y me he sentido cantando en horas de la madrugada me he sentido cantando lo que ha venido apareciendo en la mente es un fenómeno muy misterioso pero un fenómeno que existe. A mí yo soy bailador de todos los ritmos menos el que no se pueda bailar pero yo desde muy temprana edad fui muy bailador y me gusta bailar soy un bailador empedernido y cuando tengo cuatro o cinco copas pues hay que sujetarme ¿tu pelicula? Bueno mi pelicula es tengo varias pero hago una pelicula cine portier y creo que era cine portier con con burla carter en fuga en cadena una pelicula que trataba sobre sobre temas raciales en los Estados Unidos y una pelicula muy favorita para mi es Carmen de fuego Carmen Jones protagonista principal Harry Belafonte son peliculas que me marcaron todo una vida y me siguen gustando así como también rebeldes sin causa de Jim Díaz un libro que me marcó el cual he tratado de seguir sus enseñanzas y los capítulos que en él se encierran como contenido fue el hombre mediocre de José Ingeniero y también de José Ingeniero hacia una moral sin dogma y las fuerzas morales pero el hombre mediocre yo siempre lo empecé a utilizar como si fuera como si fuera una Biblia en la enseñanza porque habla sobre los problemas que tiene el ser humano que lo convierte en un hombre mediocre cuando o sea que yo traté de ser no un hombre mediocre a partir de la enseñanza de esos libros te habla de las bajas pasiones de la envidia de la mala conducta hay tantas cosas de los prejuicios hay tantas cosas que encierran en ese libro que yo se lo se lo he recomendado a mis hijos se lo he recomendado a muchos jóvenes que a los cuales he podido también inclinarlo a que traten de ser un hombre perfecto no ser un hombre mediocre la muerte le tengo miedo a la muerte le tengo miedo a la muerte y últimamente estoy puñetero con eso digo coño se acerca porque ya a medida que va avanzando el tiempo tú dices coño la tipa se acerca eso me produce miedo a la que lo voy a negar bueno detrás de la muerte yo pienso que después de la muerte no hay más nada después de la muerte de 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 morirte al carajo ya porque nadie ha dicho que es lo que hay detrás de la muerte no hayas venido de allá a decir oye hay baile hay rumba hay buena comida ya ya desapareciste como como materia como materia desapareciste la materia se destruye ya porque no hay transformación ahí no hay ahí no se aplica la ley de la gocier ahí que la materia se transforma y no 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 ahí la materia la materia se transforma en polvo en ceniza y yo parece me parece que que hasta ahí que hasta ahí llegamos empecé empecé en mi momento de estudiante en mi momento de estudiante teniendo en cuenta la base la base que te expliqué anteriormente como antecedente familiar empezaba amenizaba los bonches estudiantiles y en los bonches estudiantiles surgían los coros los estribillos y surgían las inspiraciones más la la posibilidad que he tenido también de de saber cantar a mi manera por lo menos no soy desafinado en tono no soy cantante pero no desafino y en tono y y es bueno significar que cuando yo comienzo independientemente de los bonches yo comienzo a a crear canciones al estilo de los cantantes que en la época estaban de moda en Cuba como Vicentico Valdez y Fernando Álvarez y yo comienzo por ahí yo comienzo a hacer canciones al estilo de Vicentico al estilo de Fernando y y me motivaba mucho también el estilo de cantar de Miguel de Gonzalo de Pepe Reyes que son figuras prominentes de la canción cubana nacida en el Santiago de Cuba que se difundían mucho en aquella época lamentablemente pienso que hay que las emisoras deben de tener un programa de memoria como tiene Radio Rebelde para que las nuevas generaciones conozcan los verdaderos valores que dentro de la música cubana hemos tenido nosotros fundamentalmente en la etapa republicana ante el triunfo de la revolución y luego en los primeros años de revolución porque lamentablemente en el marco de la revolución hemos pasado mucho trabajo para preservar esos valores patrimoniales dentro de la música hemos sido por lo menos lo hablo con propiedad porque he sido un soldado furibundo en contra de la invasión de música foránea aplastando aplastando los valores patrimoniales que tenemos nosotros y felicito un programa que todos los domingos ya tiene ya más de 20 años o casi 30 años que es memoria que sale todos los domingos en Radio Rebelde en la que se sacan todo lo que la huella que ha dejado la música todos los intérpretes que ha tenido Cuba de tremendo valor todos los cancioneros todos los guaracheros que se ha tenido en Cuba que me parece que no hay por qué estar en la búsqueda de nuevas cosas cuando tenemos realidad una fuente inagotable de valores que difundiéndose adecuadamente llenarían llenarían de placer y con gusto la programación de las emisoras radiales bueno yo tengo ya después de toda esa historia que te cuento yo no voy a decir como dicen muchos autores que tienen mil obras ni 600 obras yo puedo decir que yo tengo alrededor de 200 obras en la que yo considero que hay una imagen completa donde hay un diseño donde yo tengo donde yo yo tengo un lenguaje porque a veces tú tienes cosas tú haces un day suelta un pedazo por aquí un trozo o a veces termina no la termina y a veces están ahí inconclusas yo tengo esa esa posibilidad de que siempre me acuerdo de lo que está inconcluso pero decirte obras terminadas 200 obras de las cuales puedo decirte que tengo 90 grabaciones casi un centenar de grabaciones en las que también se han repetido grabaciones de una obra como por lo menos te puedo hablar de la Escuela Barrendera que es una grabación que fue un hit en Cuba y el lápiz no tiene punta que fueron hit en Cuba que están grabados por varias agrupaciones en el exterior fundamentalmente en los Estados Unidos yo tengo alrededor de como 30 grabaciones en el exterior interpretadas por otras agrupaciones como la típica 73 la típica Abrogüey Alberto Santiago Los Quim Buenos Aires Papo Lucra Sonora Ponceña la típica Tropical la justicia el conjunto Sabor de México y así sucesivamente en estos momentos en estos momentos yo te voy a hablar con toda sinceridad en estos momentos en Cuba hay un gran porvenir para los músicos jóvenes yo he tenido la vivencia de estar y estar compartiendo con una cantera inagotable de músicos jóvenes y lo he tenido de tener la vivencia partiendo de la posibilidad que tiene el Comité Provincial de la Unidad aquí de haber este de haber proyectado grandes eventos como el evento de jazz el evento del bolero eventos de la rumba hay un potencial en la que tenemos un gran aporte de la enseñanza artística hay un gran aporte en Santiago del Conservatorio Esteban Sala que le está dando al mundo una cantidad innumerable de músicos virtuosísimos que están poniendo en alto en estos momentos fuera de Cuba el nombre de Santiago de Cuba hay un porvenir por delante lo que a mí me parece que el problema está dado en el tratamiento que las empresas comerciales y el instituto de la música tiene que darle a ese fenómeno en este momento estamos carentes de una política alrededor de eso en la que pudiéramos decir que todo ese movimiento tenga un alto nivel de promoción y de información y que la población conozca que es lo que está ocurriendo alrededor de ese fenómeno estoy invitando a todos aquellos amantes del son a que el 7, 8, 9 y 10 de mayo asistan a Santiago de Cuba para rendirle homenaje a ese gran sonero cubano llamado Miguel Matamor es importante eso porque hay personas que en todo momento están tratando de disminuir el valor histórico que tiene el son en cuanto a su nacimiento todo el mundo conoce y todas las investigaciones hechas dan como que el son nace en los barrios suburbanos de Santiago de Cuba y en las zonas rurales y se trae a Santiago por un por un jugular pudiéramos llamarlo jugular llamado Nené Manfugá que después se conoce que Nené Manfugá era un soldado del ejército permanente que existía aquí y Nené Manfugá dicen que traslada era un jugular que iba de pueblo en pueblo y llega a La Habana y empieza y empieza a trasladarse de alguna manera el son hacia el occidente ya cuando llega al occidente pues empieza a mezclarse con otras corrientes otra corriente como la que se plantea que le aplica al senio al senio Rodríguez mezclándolo con algunos elementos del guaguancó con algunos elementos del guaguancó matancero y cuando se se transcultura el son en ese sentido y se mezcla con aquello el son adquiere una fisonomía diferente al son montuno que se queda en la zona oriental que se sigue desarrollando en la zona oriental que no muere pero que yo pienso también que la difusión estando a favor de la capital porque había más emisoras y había más pues en un momento determinado se difunden más aquellas cosas que se producen en La Habana que las que se producían en la zona oriental pero en la zona oriental cuando por allá estaba ocurriendo el desarrollo paralelamente a las emisoras el desarrollo del son con las nuevas incorporaciones de un tumbador y después del piano y después de la trompeta todo eso la gracia de Axelio Rodríguez empiezan a surgir conjuntos como el Estrella de Chocolate Boloña Alfredo Boloña toda una serie de agrupaciones que empiezan a salir en La Habana el Certeto Habanero después del Certeto después de antes del Certeto de Axelio Rodríguez tenemos la presencia del Certeto Habanero y del Certeto Nacional y de Boloña después empieza la jornada o la jornada de los conjuntos con Arseño Chocolate el conjunto modelo René Álvarez y su conjunto que son son gente que empiezan a tocar el son de una manera a lo que a lo que Arseño estaba planteando como nuevo proyecto del son sin embargo en Santiago existía se mantenía la autenticidad del son los figurados los figurados percusivos diferentes el pulsar de las cuerdas guitarras y tres diferentes y la autenticidad se mantenía por aquí pero también en Santiago se crearon agrupaciones que estaban un poco que copiando el estilo de Arseño y de Chapotín como el conjunto de la Maravilla Beltrán el Nacional Cubanero el conjunto de René del Mar el conjunto de había el conjunto de Martínez caos se hacían había en Santiago una serie de conjuntos que estaban desarrollando por lo tanto lo que sí quiero enfatizar es que el son nunca salió de Santiago se trasladó se trasladó a La Habana pero aquí se fue desarrollando de una manera más auténtica pero que tampoco podemos obviar que ante de todas estas agrupaciones y todas estas personas que contribuyeron a su nuevo perfil a un perfil diferente al de aquí las esencias son las mismas están presentes las cíncopas están presentes todos pero había un Miguel Matamoros que fue el primero que desarrolló profundamente con más de 300 canciones todos los días nosotros estamos conociendo una cosa diferente de Matamoros ayer yo que he tenido que he tenido un amplio desarrollo en cuanto al trabajo musical en el sentido de que lo he vivido y lo he trabajado porque he dirigido programaciones musicales y he sido dirigente de la música en Cuba y que soy una persona atenta a todo el movimiento musical de Cuba me doy cuenta que todos los días parece algo de Matamoros por lo tanto por eso que creo que es justo y merecido que el Festival del Son se le dedique a Matamoros siempre y teniendo en cuenta todo eso vuelvo a enfatizar que el Son en Santiago de Cuba se mantiene un elevadísimo grado de exponencia que se está manifestando en estos momentos en estos momentos no hay ciudad en Cuba que tenga más agrupaciones soneras que Santiago de calidad tenemos hay un movimiento que se viene a producir a partir de la década del 90 a partir del 95 producto del mismo periodo especial porque podemos decirlo así y cuando empieza el turismo en Cuba los gerentes por un problema de presupuesto empiezan a pedir pequeñas agrupaciones y empiezan lamentablemente a desaparecer las grandes agrupaciones de Santiago y empiezan a surgir los tetetos con muchos de esos músicos que estaban en agrupaciones grandes y empiezan para poder vivir empiezan a nutrir el movimiento sonero que surgió en Santiago de Cuba a partir del 95 y empiezan a surgir tetetos como los guanchis el teteto como el turquino el teteto naborí el teteto la trova todos esos tetetos que han surgido para decir que en estos momentos hay alrededor de 40 de 40 el teteto sonero en Santiago de Cuba todos todos con calidad sin contar el el volumen que pudiera existir de agrupaciones aficionadas pero profesionalmente que están en estos momentos desarrollando y manteniendo el son vivo vigente por lo tanto el son vive en Santiago con más fuerza que nunca no me multiplicas más tú no me gustas no te das cuenta no te das puta